Música Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Buenemisión desde Piedecuesta Santander para Colombia y el Mundo porque nos ven en el mundo gracias en el mundo a quienes a través de nuestro cable operador digital las redes sociales, nuestro canal en Youtube, en Facebook Live nos permiten ingresar a sus hogares Dios les bendiga grande y abundantemente hoy vamos a hacer un alto en el camino vamos a visitar el municipio del Páramo la Virgen de la Salud vamos a ir a Florida, tierra querida, la ciudad dulce donde dicen, se fabrican las mejores obleas do mundo las mejores obleas del mundo vamos a hablar con un egresado de la UCC Antigua Universidad Indesco Universidad Cooperativa de Colombia hoy ocupa un importante cargo allá en la Administración Municipal y le estamos dando la bienvenida en consecuencia a mi doctor Oliverio Solano Cala mi doctor, ¿cómo le va? muchas gracias por venir Don David, muchísimas gracias por invitarme cordial y atento saludo un saludo para todas las personas que nos ven en estos momentos que son muchas no solamente en Santander sino como usted mismo lo refiere en todo el país y seguramente en el exterior especialmente el saludo para nuestros amigos en Florida Blanca y por supuesto también a mis amigos en el bello municipio del Páramo donde tuve la dicha y la fortuna de haber nacido hijo del Páramo no faltaría más ¿quién es Oliverio Solano Cala? hoy el director de la Casa de Cultura Piedra del Sol en Florida Blanca bueno pues unas décadas atrás tuve la fortuna de nacer en una familia de principios en el municipio del Páramo mi padre Luis Eduardo mi madre Adelina que en paz descanse compartí la vida de infancia con nueve, ocho hermanos de los cuales pues tuve la fortuna y el aprecio de los primeros años compartir con ellos nuestros años de infancia y también de juventud hoy nos seguimos encontrando permanentemente en torno a mi padre que está vivo que nos alegra con su presencia y nos fuimos levantando levantando bajo situaciones de escasez como muchos seguramente mi padre con grandes esfuerzos nos dio estudio de bachillerato y nos dijo bueno el camino ahora si está abierto cada cual a defenderse me vine hacia la ciudad de Bucaramanga y desde 1990 vivo en Florida Blanca mi segunda tierra a quien a la cual quiero llamo ya con todo el corazón egresó de la Universidad Cooperativa de Colombia llevamos mi querido Gerardo Castro Pérez director del periódico Ciudad Florida a probar la memoria de este paramuno de este hijo del paramuno y adoptivo de Florida Blanca quien firma el diploma de economista egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en condición de rector bueno en mi condición de estudiante y de lograr llegar a buscar mejores alternativas tanto económicas como de vida inicié por ahí en el año 91 mi carrera en la facultad de economía de la UCC hice siete semestres y por condiciones laborales tuve que suspender la carrera y retomarla hacia el año 2000 entonces por eso soy graduado en el 2003 y el rector que estampa mi firma es Alfonso Prieto un abrazo al doctor Alfonso Prieto García siempre nos sigue me escribe es el director del IMU en la ciudad de Bucaramanga mi admiración mi cariño mi respeto y consueña allá en la eternidad un fuerte abrazo y toda la gratitud a la mejor mamá del mundo Adelina Cala la esposa de don Luis Eduardo que se mantiene y que se sostiene y que muy probablemente nos está mirando en este periodo del 2008 al 2015 que hace Oliverio Solano Cala bueno don David mi tarea dentro de las actividades económicas durante mi estudio en la universidad y posteriormente haberme graduado la desempeñé como en el gremio cárnico fui comerciante ganadero fui expendedor de carne tuve la oportunidad de formar parte y organizar el gremio de comerciantes ganaderos y de ahí logramos montar un proyecto para Bucaramanga el área metropolitana y casualmente mira lo montamos en Florida Blanca en la zona industrial de Florida Blanca la planta de beneficio para ese entonces Río Frío hoy se llama Colbit es S.A.S que es la planta o el matadero de ganado vacuno y bufalino que presta los servicios soy al área metropolitana y a gran parte de Santander la planta de beneficio Colbillo fui gerente de la planta 10 años yo llegué con ese proyecto creando una asociatividad de todos los actores involucrados dentro de la cadena cárnica a dar inicio a dar inicio al proyecto desde el año 2006 a Florida Blanca con un trabajo y con una paciencia bastante demoradita duramos 8 años en establecer el proyecto nos tocó primero impulsar la zona industrial de Florida Blanca que junto con los concejales de la época y el señor alcalde de la época logramos hacerlo para el 2005 abriendo el espacio para muchas empresas que quieran y quieren llegar a Florida Blanca a generar empleo a generar oportunidades una vez ya que tuvimos la zona industrial de Florida Blanca llegó la zona franca otra tarea que también impulsamos desde las diferentes instancias tanto gubernamentales como de los entes privados para Florida Blanca ahí en la zona industrial la primera empresa que funcionó era la empresa de la cual yo fui gerente como te comento David que es el frigorífico Río Frío para la época de gratísima recordación además de grata recordación hoy podemos tener quizás cerca de 500 empleos directos para los florideños y para el área metropolitana y paralelo a ello David tuve la posibilidad de ser concejal del bello municipio de Florida Blanca del 2008 al 2015 donde tuve el reconocimiento de mis compañeros en el consejo y fui presidente de la corporación en el año 2008 esos proyectos de empresas esos proyectos de emprendimiento son los que uno aprende en la academia y los he querido seguir desarrollando e impulsando hoy yo creo que la zona franca y la zona industrial podemos tener algo más de 5.000 6.000 empleos directos para los florideños y para los santandereanos nació en el páramo Oliverio Solano Cala el hijo de don Luis Eduardo y doña Adelina que nos adelantó en el camino varios hermanitos y el papá concluido el bachillerato cada uno averra camino apertura de su vida y ahí está concejal en el municipio de Florida Blanca director administrativo financiero de tránsito de Florida Blanca David mi experiencia en el sector público ha sido no muy extenso realmente pues en mis primeros años una vez terminé el bachillerato fui concejal en el municipio del páramo en el 86 al 88 aquí sobraría la pregunta ¿por qué partido? yo creo que todo el mundo sabe que todo el mundo conoce que llevamos en la sangre el cielo es azul los principios la filosofía y la esencia de Caro y Ospina nuestro partido conservador que entre otras cosas fui presidente del directorio departamental de Santander en el año 2010 y 2011 recuerdo esa época como si fuese hoy de buen discurso en Tarima alguna vez en la sede de Copetran escuché un discurso vehemente con pasión con compromiso y con la verraquera de los santandereanos y David tuve la fortuna de ser miembro del directorio nacional pero lo que no les he contado es que fue solo por 15 días ¿y eso? por 15 días en un periodo en el que el partido conservador tenía como crisis y digo que había crisis a nivel nacional porque según mi forma de ver los miembros del directorio eran 19 en su totalidad grandes personajes aún hoy recordados porque eso yo estoy hablando del 2013 seguramente y un sector bueno renunció un miembro porque del directorio nacional porque lo nombraron gerente o director nacional del banco agrario el doctor Álvaro Patrón y quedaron 18 conservadores 18 pero en realidad eran 9 uribistas y 9 santistas no había esa esencia entonces a mí me nombraron los congresistas por la línea de los congresistas me nombraron como miembro de la sociedad civil miembro del directorio nacional conservador pues eso sí es privilegio de muy poquitos del directorio nacional ya tiene palabra mayor pero como era concejal de Florida Blanca no podía pertenecer a esa dignidad en nombre de la sociedad civil porque era era ostentaba una creencial entonces me la demandaron y me la tumbaron a los 15 días pero bueno tuve el orgullo de haber sido posesionado en el directorio nacional pero aparte de ello David ¿qué más hemos hecho? ¿qué más hemos trabajado? desde desde la parte empresarial desde la parte política nos hemos concentrado en Florida Blanca muchos proyectos que hemos querido presentar y entregarle a los santandereanos y a los florideños tiene que ver con la parte del emprendimiento por eso reglamentamos metimos el hombro hasta que entregamos una zona industrial que hoy también sigue en ese proceso de expansión y de crecimiento en Florida Blanca todavía tenemos mucho espacio para que vengan inversionistas a generar sus proyectos de desarrollo están las oportunidades más de 100 hectáreas de tierra dedicadas al emprendimiento y a la zona industrial que queda en el valle de Río Frío quiero su opinión y su concepto porque pienso casi de manera idéntica no hay mejor manera de ayudar a alguien que apoyando un emprendimiento así es así es mire que hasta hoy nuestro gobierno nuestro gobierno el que los colombianos tenemos se ha escuchado una voz que no se esperaba menos subsidios más proyectos de emprendimiento enseñemos eso es tanto como decirle enseñemos a pescar y nos regalemos el pescado los florideños y los santandereanos con ese empuje que tenemos estamos exactamente en el camino que iniciemos grandes actividades empresariales nos quedamos a veces mirando nuestros vecinos de departamento de los antioqueños y los miramos con cierta envidia pero no los vemos como un camino a seguir tenemos que enfocarnos en las tareas de generar empresa generar oportunidades para nuestras futuras generaciones en días pasados leía a don Pepe Mojica un hombre que es coherente en su discurso a diferencia de muchos fue presidente su esposa porque la ley lo permitía era senadora y ni siquiera tuvo empleada del servicio doméstico no tuvo conductor y nos decía mientras el socialismo porque yo soy socialista decía no encuentre forma y manera de reemplazar al empresario no solo tiene que tolerarlo sino hasta apoyarlo todo el que genera un trabajo lo dijo don Pepe Mojica merece mi admiración mi cariño y mi respeto estoy de acuerdo con eso mi doctor Oliverio Solano cara estuvo ahí en tránsito fue secretario general administrativo de Florida también lo escuché alguna vez que estaba ah bueno si David mira que te comentaba que una vez terminé mi periodo en el consejo del páramo entonces fui del 90 al 90 del 88 al 90 tesorero municipal pero mucho tiempo después fue que volví a ser empleado público lo fui en tránsito hace unos tres años tal vez en el 2021 como nueve meses en la dirección financiera y administrativa de tránsito de Florida Blanca y tal vez unos 15 meses en el instituto del deporte de Florida Blanca y de Florida ahí estuve como secretario general de la institución secretario general administrativo donde tuvimos la posibilidad de compartir con los deportistas hoy David estoy al frente de la casa de la cultura piedra del sol de Florida Blanca gracias a nuestro alcalde José Fernando Sánchez y a su equipo de trabajo que han tenido la confianza en Oliverio para dirigir esta institución pues no pudo haber acertado de mejor manera el señor alcalde a quien hace un buen periodo salud desde acá un abrazo la invitación el día que considere y estime conveniente las puertas estarán abiertas pero antes de hablar de la casa de la cultura piedra del sol señor director gastronómicamente a usted como le va que es lo que más le gusta consumir por ejemplo cuando el maestro Gerardo Castro Pérez que es un hombre amplio desabrochado generoso dadivoso y lo demás le dice ala doctor Oliverio te invito a almorzar aquí está el doctor Gerardo te invita a almorzar ¿por qué se inclina usted? bueno nosotros pues tenemos la traición de del consumo de carne de ganado vacuno y de cerdo también pero tres cuartos por ahí tres cuartos pero de libra David ya bastantica y si se puede un poquito más de tres cuartos que mejor nos preguntaban ¿de cuánta la porción de 300 gramos? échela de 500 entonces consumíamos la carne pero ya le hemos disminuido un poco se le ha disminuido pero no deja de ser un producto primordial delicioso en Bucaramanga en Florida Blanca tenemos un excelente restaurante donde consumirla la calidad con que hoy los santandereanos disfrutamos la calidad la inocuidad el cuidado que se tiene con los productos es de excelente calidad nada nada que envidiarle a los otros productos que vienen de Argentina seguro o de Brasil o del mismo país que renombrado ahorita Uruguay no nosotros tenemos una excelente calidad de carnes con unos procesos garantizados por ejemplo en Colbit con un control permanente de la autoridad sanitaria que es el INVIMA de tal manera que estamos muy contentos de esa calidad que se tiene en el área metropolitana bueno no deja de presentarse algunas carnes foráneas algunas cosas pero en regla general gozamos de muy buena carne recomendado para todos descomplicado informal bonachón como dijo Juan José Rinconorma y el mundialista Pacho Balbuena excelente ser humano gran persona antes y continuado veo que afloran un par de canas serán producto de la política del estrés cuando fue gerente el paso por el directorio nacional por el directorio conservador la propia vida la edad o qué la sumatoria de grandes experiencias aunque se me han ido más en canas que en experiencias pero pero sí claro David esto ya se ha hecho un trabajo grande grande aquí en el área metropolitana no es no siempre fui gerente no siempre fui director aquí se hizo camino de espacio abriendo emprendimientos tratando de organizar la vida económica con mi familia con mis hijos con mi esposa pero hasta que al fin le encuentra a uno la convita la forma de ingresar ya te dije que mi universidad fue en dos cuotas para lograrla conseguir luego hice unas especializaciones una sí la obtuve que es la de una especialización en gestión de proyectos de la universidad de Valencia España en convenio con la UDES y una segunda que no no tuve el título pero la hice completa que se llama gerencia pública luego en esa en ese querer superarse una en la vida prepararse tuve la posibilidad también de hacer dos maestrías una en dirección y administración de negocios y una última en alta dirección de la Universidad Rey Juan Carlos de España es eso lo que genera las canas es eso lo que genera las experiencias de la vida a paso aceleradito pensando que la vida es un momentico y hay que aprovecharlo David pues observaba a la distancia la postura del maestro Gerardo Castro Pérez y me decía pero yo tengo más pero tengo menos cara bueno eso tampoco sí es verdad Gerardo es del siglo pasado más edad Gerardo Castro Pérez es del siglo pasado que no me vengan aquí como ahora todo es photoshop entonces usted ve la foto ahí en el face del doctor Oliverio Solano caray este señor debe estar por ahí en los 30 o en los 35 y musicalmente como nos va y lo he visto con sombrero que le gusta la carranga y recuerdo siempre como soy contador de verdades doy y cito la fuente aquí estuvo el actual alcalde de Girón cuando era candidato Campo Elías y le dije yo que música le gusta y me dice le voy a dejar a usted una tarea yo no lo he vuelto a ver para decirle que ya se la hice le he escrito y creería yo que la ha observado que la ha visto busque un oyente o un bailarín de carranga que no sea feliz la carranga es la felicidad completa me dijo él pues yo he estado averiguando tengo un vecino ahí que todos los días unos dicen que nos atormenta yo no pura carranga al piso todos los días el hombre sale y baila con la escoba y dice bien contento le gusta que música si bueno yo creo que la música ha tenido como unos unos cambios unas evoluciones antes en nuestra juventud nos gustaba mucho la ranchera por supuesto que si esa era la que se imponía y seguramente Piero Roberto Carlos pero como no recordarlos unos buenos maestros no 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 le odio pero que faltaba faltaba porque se creara el género de huasca y el género de carranga que cosa tan hermosa yo digo y seguramente por lo que he vivido que cambia la vida de las personas la carranga cambia la vida de las personas el estilo de vida la alegría que resalta David eso es lo mismo que trasciende en las personas cuando nos desplazamos por los diferentes sectores con eventos y colocamos cualquier música ajá alegra pero cuando se viene la carranga arranca es otro fenómeno arrastra y vi en un video bastante vistoso al maestro Gerardo bailando como trompo tatareto y me acordaba de una reina de belleza que estuvo acá y nos decía a mi me saca a bailar Don Oliverio un vallenato y no me cojo el paso y ese disco se me hace largo y puede ser mi jefe y se me viene bailamos no señor muchas gracias me duele el pie se me partió el tacón pero la carranga a diferencia de los demás géneros musicales tiene la ventaja que cada uno baila por su lado entonces arranca el tema y la bailarina echa para allá el bailarín para acá da vueltas y cuando termina el disco vuelven y se encuentra y pueden bailar toda la tarde y nunca se encuentran eso es un género musical al que se lo debemos es el maestro quien más que el maestro Jorge Velosa Ruiz egresado de la Universidad Nacional de Colombia el ex médico veterinario que en sus inicios decía cuando llegaba allá con los discos a las emisoras y no le colocaban la música decía el maestro Jorge ay Dios mío quien tuviera una emisorita para poder colocar mi carranita y hoy no puede haber feria no puede haber concierto sin que se suba a la tarima la música carranera empezamos con el doctor Oliverio Solano Cala hoy director de la casa de la cultura piedra del sol en Florida Blanca vive la experiencia digital conecta fibra óptica directa a tu hogar la mejor televisión digital más de 120 canales internet simétrico de alta velocidad afílate en los mejores planes al alcance de todos conéctate y vive momentos inolvidables en familia y esto si es como para el doctor Oliverio hospedese en medio de la naturaleza torcoroma ecoglamping escuche bien torcoroma ecoglamping jacuzzi camaquín barbecu de gas ducha al aire libre fogata ecológica parqueadero y mucho más donde ahí en Florida Blanca usted llega al kilómetro 9 desciende 5 minutos sube por la pared 5 minutos se viene por la carretera antigua vereda Santa Rita torcoroma ecoglamping reserve 302 33 82 687 pues vamos al corte y regresamos como dicen los amigos del fútbol máxime que anoche nos lucimos en el estadio del Campín aún están llorando los hinchas de millonarios ahí sí con respetito y todo mi sentido pesa a mí pero ahí sí el que gana es el que goza lo dijo Candanosa estamos felices no importa que nos devuelvan el miércoles aquí pero por lo pronto de momento ganó mi doblemente glorioso atlético Bucaramanga uno por cero nada que hacer el segundo tiempo también con el doctor Oliverio Solano DIGITEL Conecta Fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales A cada uno de los habitantes del páramo lluvia de bendiciones mis queridos amigos pero yo no sé por qué razón motivo o circunstancia teniendo tantos tan caros y tan buenos amigos de allá no me han formulado la invitación bueno el día llegará sabe por qué Gerardo porque soy testigo del amor del temor y del poder de Dios y sé que los tiempos de Dios son perfectos que él no llega ni antes ni después adicionalmente soy un hombre de oración de paciencia y de fe he tenido la paciencia y tengo la fe que va a llegar el día en que alguien de pronto diga vámonos para el municipio del páramo porque es un paraíso adoptivo de Florida Blanca Florida tierra querida oígame mi doctor Oliverio hace cuánto no come oleas en Florida Blanca cuando fue la última vez ayer David si ayer domingo estuvimos en el barrio La Paz con un evento más de la Casa de la Cultura que se llama el Festival Artístico y Cultural la primera vez que se crea un festival artístico en el cultural de esta índole en el casco urbano hemos visitado 10 sectores de las 8 comunas ah por eso es el sombrero por eso es el sombrero no solo para el sol sino para alegrar alegrar claro que sí y ayer una señora ahí en el evento dijo ay señor que yo los domingos saco mi ventica pero hoy está la gran tarima la logística y todo eso mira hágase allá hágase allá y a cómo vale si será que vende claro que vende a cómo vale no muy poco 5 mil o 6 mil algo así una rica y deliciosa oblea muy deliciosa muy deliciosa estaba con mi hija y la compartimos entonces ayer comimos oblea hoy y a David es cierto discúlpeme doctor Oliverio es cierto que en Florida Blanca se fabrican las obleas más deliciosas del mundo indiscutiblemente indiscutiblemente son las mejores con un gran ingenio de sus productores hoy tenemos que la oblea de queso que la oblea de hormigas culonas que la oblea maestro Gerardo que la oblea de chicharrón la viuda la divorciada la separada la enamorada la camasutra la que no es eso tiene para todo para todos los gustos la única manera de saberlo y degustarlo es yendo a Florida Blanca apoyar nuestros empresarios nuestros microempresarios degustando los diferentes dulces pero la oblea es muy deliciosa yo si lo quiero decir y lo quiero manifestar con con valor civil con colaje señor alcalde no pudo haber usted designado una persona más comprometida pues yo no soy de crítica siempre he creído que la crítica es la incapacidad de comprender a los demás y que la envidia es el egoísmo de la superioridad ajena entonces así las cosas de mi parte yo que poco frecuento a Florida Blanca vivo en Piedecuesta por ahí paso generalmente todos los días tengo muchos amigos en Florida Blanca pero me ha parecido o no sé si estoy equivocado la historia lo irá a decir muy activo hoy el director de la Casa de la Cultura y todos los equipos de trabajo porque si fracasa no van a decir no fue don Oliverio y si está tomando el éxito que va arrancando pues se dio un equipo de trabajo si, si, claro yo no había tenido la oportunidad de tener un trabajo donde se disfrute tanto se goce tanto y además que le paguen que eso es importante había oído de otros que le paguen bien algunos médicos que tienen una especialización que también disfrutan mucho en el trabajo pero desde la Casa de la Cultura se disfruta mucho que festivales que carnavales que parrandas que talleres y todo tiene que ver con alegría con entusiasmo con el querer de la gente entonces vamos a los sectores con mi equipo de trabajo un gran equipo que tenemos en la Casa de la Cultura y estamos preparando todos los eventos que se vienen realizando en el pasado por ejemplo el festival de música campesina que ya lo vamos a iniciar ahorita el 30 y 10 recorre todo el municipio todo el municipio todos los sectores rurales las 8 veredas pero vamos a llegar a 17 sectores donde tendremos una muestra gastronómica tenemos carranga tenemos huasca tenemos bailadores danzas teatro vamos a invitar a nuestros compañeros de la administración municipal para que además que de este espectáculo lleguemos también ofreciéndole a nuestros hermanos del campo toda la oferta institucional que allí esté la Secretaría de Salud con el SIDBEN que esté la Secretaría de Educación atendiendo inquietudes que esté la Secretaría de Salud que estemos todos toda la institución en un día domingo en cada sector alegrando a nuestros amigos visitantes a nuestros amigos de las veredas pero también llevándoles la oferta institucional institucional eso es lo que queremos eso es lo que quiere nuestro alcalde nos ha pedido a grito entero Oliverio amigos de la Casa de la Cultura lleguemos hasta los barrios lleguemos hasta las veredas no nos quedemos encerrados solamente en la Casa Paragüitas en la Casa Piedra del Sol sino que tenemos que extender ese mensaje entonces venimos en esa tarea en esa tarea apreciados amigos don David venimos adelantando festivales que traigan alegría que rescatemos los parques de nuestra ciudad y se los entreguemos para el goce de la familia allí nos acompaña bomberos allí nos acompaña la policía la defensa civil las secretarías estamos haciendo un trabajo que el alcalde nos ha pedido y queremos humildemente tratar de responder a su confianza y al querer de nuestra ciudad y con quien lo hacemos David lo estamos haciendo con los actores y con los artistas nuestros de la Casa de la Cultura con los florideños fíjese que en estas experiencias por los barrios hemos también desarrollado la segunda tarea de la Casa de la Cultura y es la implementación de los diferentes talleres la tarea formativa tenemos ya cerca de cuatro mil personas participando de los talleres artísticos y culturales tenemos en danzas tenemos en música en toda la instrumentalidad que el tiple que la guitarra el acordeón el piano de todo tenemos pintura también en las diferentes modalidades tenemos teatro tenemos títeres pero hay algo importante y a lo cual también le estamos colocando un empeño especial que es la parte de literatura la lectura propiciar que ya no es que volvamos mejor a tomar un libro y aprender de gustar de un libro porque hoy la inteligencia artificial los medios nos colocan a leer Don Quijote de la Mancha y encontramos en Don Google el resumen y lo hacemos en diez minutos queremos que la gente se enamore nuevamente de la lectura de la escritura por eso tenemos un pigne literario permanentemente en nuestras casas de trabajo lo llevamos a los sectores tenemos además pintucaritas para alegrarle la vida a los niños tenemos muchas diversiones no solamente para los niños también para los jóvenes que no tienen acceso a las universidades como podemos evitar que nuestros jóvenes caigan en los vicios caigan en situaciones que no son tan amenas para la sociedad ni tan agradables para las familias esa es la tarea que nos ha encomendado nuestro alcalde José Fernando y lo hacemos desde la Casa de la Cultura con el mayor cariño con el mayor empeño para que las tareas salgan bien para Florida Blanca de eso se trata David Lizarazo Castillo tiene la palabra gusta en su esencia de entregar buenas noticias como me alegra el alma el corazón y el espíritu ver que allí se está descentralizando que con estos festivales se dinamiza Gerardo la economía algunos denarios algunos centavos se mueve la señora de las robleas el que vende los chuzos las empanadas en un país donde infortunadamente oigámoslo bien un alto porcentaje de hermanos colombianos vivimos del rebusque de la economía informal todo esto entra a dinamizar y pues la terapia ocupacional el joven ojo que hace deporte que le gusta aprender a tocar guitarra que quiere aprender a tocar acordeón pues va a tener ahí la posibilidad si usted se ayuda si usted se compromete jovencito esté seguro que la casa de la cultura piedra del sol de acuerdo a lo que nos dice su director pues va a apalancar va a ayudar y vamos a ganar absolutamente todos mi querido doctor Oliverio que le falta a la casa de la cultura más recursos más personal le faltaría más tiempo al director para hacer realidad todos los sueños que tiene en la cabeza no 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 puede uno decir don David que que los recursos son exagerados simplemente que los vamos a administrar con decencia y con sentido de eficiencia para que nos alcancen para llegarle a las comunidades entonces casi siempre colocamos dificultades en el dinero hagámoslo con la voluntad que esa también rinde si lo hacemos con voluntad vamos a llegarle entre 15 mil y 20 mil florideños capacitándose semanalmente permanentemente en cada uno de los sectores y en cada una de las disciplinas y como nos gusta gratis y gratis claro la oferta institucional de la Casa de la Cultura es totalmente gratis ninguno ningún tallerista ningún profesor ningún intermediario directamente entre la Casa de la Cultura sus colaboradores un equipo importante de maestros de gran experiencia están dispuestos a recibirlos a ustedes apreciados florideños ojo florideños deben ser de florida para que entreguemos esta oferta institucional dos cosas una la divulgación de la cultura don david por todos los sectores lo que tenemos disfrutemos bailemos dos formemos la formación capacitamos en los diferentes talleres y tres la apreciación del patrimonio que nos queda en florida blanca que tenemos en florida blanca ahí hemos hecho cuatro metas dentro del nuevo plan de desarrollo que ya lo tenemos listo don david ya se aprobó ya lo ya lo aprobó el consejo municipal hecho por florideños esa fue una tarea y un querer de nuestro alcalde que fuera los florideños quienes construyeran el plan de desarrollo quienes son las comunidades que saben de sus necesidades de sus quereres eso fue lo que hicimos ya está sancionado por el señor alcalde esta semana terminamos la armonización y comenzamos ahí sí sin disculpas a funcionar con el nuevo plan de desarrollo cuatro metas importantes que incluimos para la casa de la cultura una escribir el libro artístico y cultural de florida blanca eso es un inventario que va a quedar abierto como un libro para el reconocimiento conocimiento y formación de nuestros artistas que el maestro Adarme que el maestro rueda el pintor rueda que el maestro con su historia y su trabajo todas las disciplinas el libro artístico segunda vamos a crear en una meta transversal con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico la ruta turística y cultural de florida blanca con el propósito de presentarla a los santandereanos incluso a los mismos florideños que a veces no conocemos al país y al mundo para atraer que vengan a comer una oblea pero que se queden en florida blanca que bien que vengan y compren la oblea pero somos mucho más que eso que conozcamos las haciendas de la colonia como la hacienda Paragüitas donde funciona la Casa de la Cultura como la hacienda Bucarica como la hacienda de la Clausen donde funcionó la primera empresa cervecera del país la Clausen en nuestra Florida Blanca hoy queda ahí la estación para llegar al Santísimo que conozcamos otros emprendimientos que conozcamos el Cerro de la Judía que conozcamos los centros comerciales somos la única ciudad donde tenemos tres centros comerciales pegados separados sí señor la Florida valga la pena nombrarlo después cobramos para Guanevisión Caracolí Cañaveral que conozcan la zona del emprendimiento las empresas de calzado importantes empresas de calzado que conozcan el parque de Florida Blanca las iglesias que en su gran mayoría son monumentos de la época colonial a excepción de una hermosísima que se acaba de inaugurar que es la del barrio La Cumbre el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe que quedó muy hermoso ahí junto al tanque de La Cumbre podemos disfrutar también de esa visita queremos presentar esa ruta para que vengan y sepan los visitantes los turistas que les podemos ofrecer un desarrollo que debe generarse a partir de la gastronomía de la hotelería en fin Florida Blanca en orden que crece y otras propuestas que tenemos como transformar la Casa de la Cultura de Florida Blanca en el Instituto Municipal de Cultura de Florida Blanca que nos permita como instituto crear ya no unos talleres de formación sino por ejemplo unas escuelas de formación artística que puedan ir evolucionando que puedan certificarse que podamos llegar algún día a hacer unos convenios con las universidades y homologar esos talleres esas escuelas que tendríamos esas clases con unos logros o con unos créditos para la universidad todas estas tareas que pensamos don David más la creación mediante acuerdo que queremos presentar en el Consejo Municipal con nuestro alcalde para crear el día de la identidad florideña bueno ahí sí diría yo como dicen en mi tierra el que pida más Gerardo que le pique en caña van a tener la oportunidad o la están teniendo ya los artistas de Florida Blanca yo les decía yo no soy de crítica pero me duele en el alma a veces que llegada a la feria llegado el momento y la oportunidad para ese artista se echa mano solo al foráneo el foráneo es importante vale la pena porque atrae arrastra es la novedad su nombre su apellido sus éxitos pero de ese artista que está esperando que paga los impuestos ahí en ese municipio que paga los servicios públicos que genera progreso y desarrollo también necesita y me parece que está muy bien direccionado hoy pues el tema de llevarlo al instituto si usted es concejal pues fue concejal Gerardo del Páramo tesorero del Páramo gerente de una importante empresa concejal durante dos periodos integrante del directorio nacional del partido conservador casi que digo conversador también fue presidente del directorio departamental con una experiencia de esas si usted mi querido doctor Oliverio Solano Cala hoy en compañía de el maestro Gerardo Castro Pérez a quien admiro aprecio y respeto la última vez lo había visto personalmente hace unos 25 años hoy lo veo más joven que hace 25 años ya ahora extra cámaras me tomaré el atrevimiento de preguntarle cuál es la fórmula si usted se encontrara ahorita saliendo en compañía del maestro Gerardo la lámpara de Aladino y usted la frotara y le dijera Aladino le voy a regalar dos cosas no para usted porque usted lo tiene todo tiene familia músculo financiero bueno todo dos cositas para Florida Blanca para Florida para Florida Blanca que tanto quiere y otras dos para el páramo porque si no hay en el páramo brincan entonces dos para el páramo dos para Florida hágale que lo quiero ver pínteme la que yo se la coloreo que bueno que bueno señor Aladino que queremos que nos dé sabiduría mi Dios que nos dé la sabiduría para saber y ser capaces de cumplir y darle la respuesta de crear esa Florida Blanca en orden que propuso nuestro alcalde solo con la ayuda de Dios que es la mayor lámpara que podemos encontrar seguramente vamos a ser capaces de organizar Florida Blanca y lo ponemos en orden y lo ponemos a funcionar esa es la primera tarea segunda que nuestros jóvenes puedan acceder realmente a las oportunidades del Estado especialmente en tema cultural una persona que coja una guitarra un niño que coja una guitarra que coja una flauta o cualquier instrumento que comience a danzar difícilmente será capaz de coger un arma o difícilmente se enamorará de la billetera o la cartera de una bella dama que pase seguramente va a crear su propio principio eso es lo que queremos que nuestros jóvenes se enfoquen que tengan las posibilidades importantes de poder acceder a una mejor calidad de vida los florideños y los santandereanos y por supuesto mis paisanos del páramo tienen esa bendición de ser unas familias pertenecer a unas familias trabajadoras luchadoras emprendedoras y el Estado les dará ese acompañamiento en cada uno de sus proyectos ¿qué más le podemos pedir? le pediría hoy a la lámpara de Alaíno que nos dé éxito en el próximo Festival de Música Campesina Don David que vamos a iniciar y vamos a hacer el lanzamiento el próximo jueves ojo jueves 30 de mayo no el próximo perdón el jueves 30 de mayo en el parque principal durante todo el día a partir de las 9 de la mañana con nuestros campesinos con los de los sectores urbanos nos vamos a reunir y vamos a hacer un gran lanzamiento como se lo merece la música huasca y la música carranguera como se lo merecen nuestros artistas de Florida Blanca ese lanzamiento lo haremos entonces el 30 de mayo pero el domingo 2 el domingo 2 de junio arranca ese festival de música campesina y si no estoy mal hoy que hicimos el sorteo con cada uno de los presidentes de las diferentes veredas de los diferentes juntas de acción comunal le corresponde a Altos de Mantilla una vereda de gente hermosa como todos los florideños de gente emprendedora allí estaremos desde las 9 de la mañana también el 2 de junio en Altos de Mantilla y vamos a dar el recorrido por toda la ciudad don David ese es el querer sabiduría y poderle responder a nuestra gente para mi querido municipio del Páramo allí esa tierra hermosa donde usted tiene amigos don David pero tiene una persona un ser muy maravilloso que que lo aprecia que es la Virgen de la Salud del Páramo allí le invita permanentemente y otro amigo que fue alcalde también lo recuerda con cariño y lo pregunta cada rato por supuesto que está invitado don David a mi doctor Filemón Solano Cala un abrazo de David Lizarazo lluvia de bendiciones salud salud en abundancia que es lo que se necesita y sabiduría tal como lo dice mi doctor Oliverio 30 de mayo ahí en el parque principal el lanzamiento y el día domingo allá si Dios lo permite altos de mantilla aquí en esta cámara doctor Oliverio Solano Cala están nuestros televidentes en el mundo y digo en el mundo porque cada vez que tenemos un invitado que nos da la oportunidad y la posibilidad de presentarlo de lejanas tierras llegan los comentarios a través de las redes sociales a través del canal de nuestro cable operador digital y yo sé que pues obviamente con un personaje de la talla del doctor Oliverio Solano Cala como no que mensaje desde Florida Blanca en condición de director de la Casa de Cultura Piedra del Sol para todos nuestros televidentes muchas gracias maestro David por su gran generosidad las palabras que usted tiene para conmigo ojalá Dios se las multiplique también y se las llene de bondad de beneficio de bendiciones invitar a todos los florideños don David a todos los santandereanos no se necesitan grandes presupuestos para hacer las cosas se necesitan grandes voluntades de la mano mira que acabo de hacer un el evento del festival artístico y cultural 10 eventos con la participación gratuita de nuestros maestros y artistas gratuita ellos se sintieron muy cómodos en unas excelentes herramientas de logística para poder hacer sus presentaciones y no cobraron un solo peso no siempre será gratis maestros yo les pague vamos a seguir trabajando don David nos queda por organizar las vacaciones creativas en Florida Blanca en este próximo periodo de vacaciones que se nos avecina vamos a dar paso también al festival de teatro vamos a dar paso al festival de danzas y vamos a conformar algo muy importante la casa de la cultura va a ser la propietaria la matriz de receso de cada una de las agrupaciones culturales y artísticas que la casa de la cultura tenga su grupo vallenato tenga su grupo de carranga que tenga sus bandas que tenga su sinfónica la coral que tenga su teatro su grupo de teatro de danzas en fin una riqueza reunida la casa de la cultura piedra del sol es simplemente un centro donde confluyen todas las fuerzas artísticas de Florida Blanca las expresiones artísticas en la ciudad de Florida Blanca son mucho más que la institución casa de la cultura pero desde ahí desde mi grupo de colaboradores y desde mi trabajo Oliverio Solano Cala seremos los garantes y los recepcionistas de todas sus inquietudes una casa como dice nuestro alcalde de puertas abiertas cuando su señoría ya no oficie como servidor público le vamos a invitar al programa que estamos próximos a iniciar la tormenta política aquí en Guana Visión para echarle limón a la leche y sal al tinto y hablar de lo que a usted tanto me gusta y a mí me encanta que es la cultura la política pero toca esperar el servidor público la cultura mal haríamos no estaría bien de nuestra parte pero cuando ya en uno en dos en tres años de pronto ya dé el paso al costado pues lo vamos a invitar a la tormenta política a hablar señor aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo que sin ti mi vida no tiene sentido señor hazme sin odio sin miedo y sin envidia alegre sereno firme concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima Dios bendiga grande y abundantemente y le dé salud al amigo Gerardo Castro Pérez director del periódico Ciudad Florida allá en la eternidad toda la gratitud a doña Adelina Cala la mejor mamá del mundo a don Luis Eduardo está allá en el páramo al lado de don Filemón un abrazo fuerte lleno de admiración de respeto y de mucho cariño a cada uno de los integrantes de esa familia Casa de la Cultura Piedra del Sol gracias infinitas por estar acompañando a este buen hombre como dijo Juan José Rincolosma y el mundialista Pacho Balbuena bonachón generoso buena papa buena gente excelente ser humano doy las fuentes a todos los hijos de Florida Blanca a los santandereanos a los colombianos a los habitantes del mundo y eso sí que Dios por su misericordia nos permita de nuevo volver a tener en este recinto al doctor Oliverio Solano Cala que le bendiga grande y abundantemente a este economista de la UCC ex tesorero ex concejal del páramo ex concejal de Florida Blanca ex gerente de la planta de sacrificio etcétera 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 Dios bendiga grande y abundantemente a este buen hombre y si él por su misericordia nos da permiso aquí estaremos con otro invitado para Colombia y el mundo porque nos ven en el mundo gracias en el mundo por permitirnos ingresar a sus hogares a través de nuestro cable operador digital de las redes sociales usted nos ve en casa gracias a esa magia y hoy desde el páramo y desde Florida Blanca con una lluvia de las mejores obledas del mundo estuvimos en compañía del doctor Oliverio Solano Cala con una lluvia